Vamos a preparar hoy ensalada de salmonetes. ¿Por qué has elegido este plato? Bueno, es sencillo, pero está muy rico. Está muy rico y a la gente le gusta mucho y hemos pensado que era una receta acertada. Además decíamos que perfecto para días como hoy, de mucho calor, ¿verdad? Muy refrescante. ¿Te parece, Rebeca, vamos ya con los ingredientes? Sí, perfecto. Terminaríamos de limpiar, aquí ya lo tenemos preparado. Tenemos esos salmonetes ya limpios y desespinados. Muy bien. Tenemos vallas de goji para decorar en la ensalada, tomates cherry, huevos de codorniz, unos canónigos y una emulsión de avellanas. ¿Y qué lleva esta emulsión? Bueno, pues es una emulsión, es una vinagreta que lleva aceite, vinagre, un poquito de ajo, pimienta y avellanas, por supuesto. Blanca, muy atentos en casa que la receta de hoy es súper fácil. Vamos, si te parece ya, a marcar el salmonete. Ahí, echamos el aceite. Echamos un poquito de aceite para marcar. Continuamos ahora con el salmonete. Lo ponemos por el lado de la piel para que quede bien crujiente. ¿Es tu plato estrella este o no, Rebeca? Bueno, hay muchos platos, pero el estrella estrella, pues uno de ellos, digamos. Me decía Blanca que he elegido este porque dice que muchas veces cocinando no terminamos y es muy difícil desde casa, ¿verdad? Exacto. ¿Este es muy sencillo? Es muy sencillo. ¿Cuánto tiempo? Nada, simplemente marcar un poquito la piel, ahora le daremos la vuelta y suficiente. Se hace muy rápido. ¿Y cómo llegaste a este mundo de la cocina? Bueno, pues de una manera un poco, no sé, no lo había pensado nunca y descubrí la acelería muy jovencita en un pueblo de Huesca, en Alkézar, y empecé a trabajar y hasta el día de hoy. ¿Pero probaste algo que te gustó o fue que viste aprendiendo a cocinar a alguien? Me gustó, vi que se me daba bien, me gustaba y ya está, y para adelante. Vamos a continuar, que parece, para Rebeca, ¿qué hacemos? Le daremos la vuelta. ¿Algún choco para hacerlo o algo para no quemarte? No, con un poquito de cuidado. Y experiencia también. Y ya está. Ahora lo dejaremos unos segunditos más y ya lo tendremos y podremos emplatar la ensalada.